Mientras no haya una investigación real, una investigación de fondo, y se llegue a tener justicia en algunos de los casos, pues el gobierno lo que está mandando es la señal de puedes asignar cualquier periodista y no pasa nada. La violencia contra los periodistas tiene distintas procedencias. Es no solo el narcotráfico, sino también distintas expresiones de poder caciquil. Y bueno, pues este es un caso más de violencia, es un asesinato más, y seguramente entrará por la misma ruta de impunidad que ha tomado la muerte de cientos de periodistas asesinados en México.